Se realiza todo el día en la calle, existen otros riesgos, pero también se asumen otro tipo de responsabilidades. Cada día es una nueva aventura para Don Felipe. Desde hace 12 años conoce personas y lugares nuevos. Pero como bien dicen que hombre prevenido vale por dos, toma sus debidas precauciones. Y es que ser un vigilante de la ciudad tiene su chiste. El temor que siento es salir un día de mi casa y no regresar. Algunas veces me ha tocado a mí que hay personas que están a punto a veces de aliviarse. Pedimos a la operadora por vía directa que nos pida una ambulancia. Nos ha ayudado bastante en conflictos que tienen los compañeros, ya sea de accidentes. Hoy en Querétaro únicamente 200 de 3.500 taxis utilizan este mecanismo de seguridad, la comunicación por radio, para dar el servicio de manera leal tanto al conductor como al pasajero. Sirve para ayudarnos entre nosotros cuando algún compañero de nosotros tiene algún percance, algún accidente, un asalto. Son los vigilantes de la ciudad, nos hacen un reporte. Tenemos una comunicación muy directa con seguridad pública. En lo que va del año, ya van más de tres asaltos a transporte público en la capital. Por ello, se busca que otras agrupaciones se sumen al esquema para reportar siniestros y combatir la delincuencia. Mientras tanto, este hombre redobla sus medidas de seguridad. Es bonito y se le hace a uno más, mucho mejor cuando a uno le gusta. Lo hago con amor y yo creo que sí, aquí vamos a seguir. Con imágenes de Enrique Santamaría, Bernardo Paz, Azteca Noticias. Si ya sabemos que algo estamos haciendo mal como sociedad, también hay que recordar que algún día fuimos buenos y no es necesario pertenecer al grupo para denunciar las irregularidades. Hacemos la voz y demostremos que juntos y que los buenos somos más.